Estamos con los compañeros que fueron agredidos por sionistas en Polanco, cerca del Paseo Júmex. Ellos mismos ahorita les contarán qué fue lo que les pasó. Hola, buenas noches. Yo soy Rosalina. Mauricio. Y pues estábamos manifestándonos pacíficamente como desde las 12 del día, ahí en la zona de Metro Polanco, Presidente Mazarik. De ahí nos empezamos a mover hacia Museo Sumaya y ya fue cuando vimos un movimiento más agresivo. Nos confrontaron dos mujeres, pero modo de diálogo y pensamos que no iba a pasar de ahí. El problema fue una emboscada. Sí, de hecho antes ya nos habían tomado fotos en un carro azul. Bueno, varias personas nos tomaron fotos y pues sí llegaron a agredirme a mí con la bici, la romperon y me pisaron el brazo, pero iban hacia mí. Eran cinco sujetos judíos, ashkenazi, rubios, corpulentos, fuertes, entrenados, eso es evidente, ojos claros, camisas polo, patalón de mezclilla, no eran malhechores, dígamoslo en el perfil más racista de la palabra, no eran mexicanos al cien. Este, ¿nos pueden decir cuáles son las lesiones que les dijeron que tienen? Este, bueno, yo ocupo una cirugía de brazo y básicamente es eso. Este, pues yo tengo lesiones locales, tengo lesión en el antebrazo, poca movilidad en los dedos y tengo golpes en abdomen y en la espalda. Les agradecemos. ¿Y robo de celular con uso de violencia? Les agradecemos sus respuestas.